Yo digo con mucho orgullo que los mejores años de mi vida los pasé aquí, en esta escuela almirante Padilla. ¿Y por qué he repetido eso durante muchísimo tiempo? Porque es la verdad, aquí fue donde mejor me formaron, en eso que ustedes todos afortunadamente tienen y han pasado, han tenido el privilegio de pasar por las diferentes escuelas de formación. Aquí me enseñaron o me reiteraron ese amor por la institución, ese amor por la patria, esos valores, esos principios que en la Armada son como las brújulas, los mapas, en la vida también, que le sirven a uno para mantener el rumbo y llegar a su destino. Aquí realmente me enseñaron lo importante de la vida, por eso digo con orgullo que fueron los mejores años de mi vida. Y qué bueno que en el día más importante también de mi vida, el día de hoy, donde estamos culminando un sueño que todos los colombianos hemos tenido durante tanto tiempo, el sueño de poder terminar una guerra que ha costado tanto y que ha durado tanto, 52 años de guerra. Y que sea en la misma escuela donde yo me formé, que sea en el mismo sitio donde tengo el privilegio de entregar esta citación presidencial, que es un reconocimiento por parte del presidente y de todo el pueblo colombiano, lo que encarna el presidente es el pueblo, el pueblo de Colombia, para decirles a nuestros soldados de tierra, mar y aire y a nuestros policías. Gracias, gracias porque ustedes fueron los artífices, los que hicieron posible este día de hoy, el día más importante de mi vida, el día más importante creo que para la vida de los colombianos, que no hemos podido disfrutar un solo día de paz, pero eso se lo debemos a ustedes. Lo he dicho también en el pasado reciente, en muchísimas circunstancias y ante muchísimas preguntas, ¿qué fue lo que hizo posible? ¿Por qué este proceso ha sido exitoso? Yo he citado siempre que había tres condiciones que nunca estaban presentes y que tenía esta oportunidad que había que mantener, que había que tener la fuerza militar a favor del Estado. La correlación de fuerzas tiene que estar a favor del Estado para poder negociar desde una posición de fuerzas. Eso se logró gracias a ustedes. Gracias al sacrificio de todos y cada uno de ustedes y cuando hacíamos ese minuto de silencio por los caídos, gracias a quienes también durante todo este tiempo sacrificaron sus propias vidas para obtener este objetivo que hoy vamos a protocolizar con esa firma. Digo también que la otra condición era la de convencer por las buenas o por las malas a los comandantes de la guerrilla, que para ellos era mejor negocio la paz que la guerra, sentarse a negociar, les convenía. Y eso también se logró gracias al esfuerzo de ustedes, a que logramos hacer los cambios necesarios para poder comenzar a tocar a la cabeza, a los comandantes, a los jefes, que eran y son quienes toman las decisiones. Y gracias a eso también se logró iniciar el proceso. La tercera condición tiene que ver más con nuestra diplomacia, nuestra posición en la región, el apoyo de la región. Pero no me cansaré de repetirlo, es gracias a ustedes, soldados y policías de la patria, que hoy estamos firmando esa paz. Por eso, qué bueno haber podido entregarle a todos los miembros de nuestras fuerzas esta citación presidencial. La única vez que alguien de nuestras Fuerzas Armadas ha recibido una citación presidencial fue cuando se le entregó a nuestro glorioso Batallón Colombia, por haber combatido allá en Corea, por su valor en la batalla durante esa guerra, que también se ganó. Pero qué bueno haber podido entregar esta citación a todos los miembros activos. Me hubiera gustado mucho haberse entregado a todos los miembros de nuestras fuerzas que en una u otra forma combatieron y contribuyeron a este resultado. Afortunadamente, en la práctica eso no se estila, eso no es lo usual, además es bastante difícil entregarle a todos los que han pasado por las fuerzas. Por eso, quienes hoy están en servicio activo serán merecedores de esta citación presidencial. Es única por una sola vez y es la citación de la victoria, porque como también lo he dicho tantas veces, la paz es la victoria de ustedes, de cada soldado, de cada policía, de cada colombiano. Mucha gente ha dicho que los soldados no quieren la paz, que las fuerzas militares están en contra de cualquier proceso de paz. Yo sabía desde el principio que eso no era cierto. La historia también nos ha enseñado que eso nunca ha sido cierto. Nadie va a combatir por combatir, nadie va a la guerra simplemente por pelear. Uno va a la guerra para lograr un objetivo, para lograr una meta y la meta más sublime, más importante de cualquier sociedad es la paz. Se pelea para obtener esa paz. Y ustedes pelearon, combatieron con todo lo que tienen, con todo lo que les enseñaron y fueron triunfantes. Y por eso lo que hoy estamos firmando es su victoria, es la paz. Y por eso mis agradecimientos a todos, a ustedes y a sus familias. Aquí están las señoras de los comandantes, pero todas las familias que soportaron el sufrimiento, la ausencia, la angustia de saber si sus seres queridos que iban a la selva iban a regresar o no. Todos ellos se merecen también esta citación presidencial porque a todos ellos también pertenece esta victoria. De manera que muchas gracias, muchas gracias a nombre del pueblo colombiano y reciban esta citación como simplemente una pequeña pero muy significativa expresión de mi agradecimiento como presidente, como colombiano y también como una persona que se siente parte de estas gloriosas Fuerzas Armadas de Colombia. Muchas gracias.